Estas imágenes corresponden a la primera edición de la Maratón Corrientes Corre, que se concretó sobre distancias de 2, 5 y 10 kilómetros el último sábado 17 de mayo, con trayectos que abarcaron dos segmentos de la costanera de Corrientes. Un interesante número de competidores participó de la prueba y así lo reflejan estas imágenes, todos ataviados con las remeras de la competencia, diferenciadas por los colores de los números según las categorías de itinerarios. La modalidad recreativa correspondió a 2 kilómetros, en tanto la competitiva se reservó para los trayectos de 5 y 10 kilómetros. A la hora de señalar los beneficios de correr una maratón, figuran el mejoramiento de la postura, el aumento de la autoestima a través de la generación de endorfinas, múltiples beneficios para el corazón y el cerebro, el alejamiento del sedentarismo y la prevención de enfermedades. Si el chequeo previo le dio favorable, le pasamos esta página www.corrientescorre.com.ar Puede ser parte de ella en la próxima maratón.